Y les cuento que hoy día celebramos el cumpleaños de Isabel Manjarret. Su hija Beatriz le quiere dar gracias por enseñar a ser una mujer fuerte. Eres un ejemplo a seguir y te doy gracias por la dedicación de nuestra familia. Y bueno, ella es Mariana de la Torre, mamá de nuestra productora de Nueva York. Así que le mandamos muchas bendiciones en este día de parte de todo el equipo de hoy día. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Él es Cristian Ramírez y les deseamos una súper celebración en su cumpleaños. Número 9 de su mamá, Katherine, nos envía esta saluda desde Florida. Número 9 de suami.